Chiquitines, chiquitines, ustedes creo que ya saben como funciona esto Ustedes creo que ya saben de que va esto Así que chicos, si ustedes quieren códigos, procesos de litio, tarjetas de Google Play y todo eso Simplemente suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y no me traten de engañar, porque yo se quienes lo hacen Chicos, 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 yo no les voy a decir nada, yo no les voy a mencionar mayor cosa Simplemente decirles chicos, acá abajito en la primera, segunda y tercera linea de la descripción Yo les voy a dejar una pagina web y en esa pagina web, así Escúchenlo muy bien, así de fácil ustedes van a poder conseguir este código Código, código y más códigos Así que chiquitines, como se los digo una vez más, acá abajito en la primera, segunda y tercera linea de la descripción Yo les voy a dejar esa pagina Página que es totalmente gratis, página que es totalmente fácil Y página que sobre todo, escúchenlo muy pero muy bien Van a poder conseguir ustedes miles de cosas que la verdad valen totalmente la pena Yo no les puedo decir mayor cosa, simplemente chicos, yo no les puedo decir Chicos, entren a esta página porque ahí van a poder conseguir 300 diamantes No, simplemente vayan a esa página ¿Quieren diamantes? Háganlo, así de fácil, ok Literal, así de fácil Entonces chiquitines, pues básicamente vayan, vayan ya mismísimo Ojo, los tres links son exactamente lo mismo Así que chicos, ninguna página los va a llevar a otra más Y ninguna página se puede poner a competir con esta página Porque esta página es la mejor Así que chicos, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye